Clasificación A. Apto para todo público. Clasificación A. Apto para todos. Y la Secretaría de Salud en el reporte del día registra 141 nuevos casos positivos de coronavirus y 19 defunciones. Hay 314 hospitalizados y el número de pacientes activos baja hasta 918. Inicia la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación de la UJAT, cursos de actualización a profesores para un mejor manejo del aula virtual. Meditación a solas y usando las técnicas del BATCHIN para aliviar la carga de las labores domésticas. Son recomendaciones de la psicóloga Eugenia McDonnell Asencio del Consultorio de Salud Psicopedagógico de la UJAT. Atención, salga de casa temprano si viene hacia la UJAT o se dirige al centro de Villahermosa. Ante el inicio de los trabajos del distribuidor vial sobre Pajes Yergo y Avenida Universidad, tome sus precauciones. En Ciencia y Tecnología UJAT conocerá sobre las plantas medicinales de la ruta Vigi-Yocotán de Nacajuca, Tabasco, México. Hoy en La Cultura, el profesor Hugo Angulo nos platicará del récord de inscripción virtual en el Centro de Desarrollo de las Artes. En Los Deportes, con Juliana Colorado, nos presenta Tarjeta Roja a la Pandemia. Árbitros tabasqueños nos cuentan lo que para ellos no es juego. Y sin faltar, la opinión docente de los lunes, con el maestro Cristian Serino. Todo esto y más, hoy en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Bienvenido a este espacio informativo UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Les saluda Marbella Suárez. Comenzamos con la información del día de hoy. Inaugura López Obrador el ciclo escolar 2020-2021 con clases a distancia para más de 30 millones de estudiantes, asegura el presidente. Al inaugurar el ciclo escolar 2020-2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las clases se realizarán a distancia como una medida que permita cuidar la salud de los 30 millones de estudiantes de todo el país. En su mensaje, agradeció a los padres de familia por el esfuerzo que han realizado durante toda la pandemia y apoyar a sus hijos en estos momentos en los que aún continúan presentándose contagios. De nuevo, nuestro agradecimiento a padres, a madres de familias, nuestro agradecimiento a las maestras, a los maestros de México, porque muchos van a estar de asesores, pendientes, orientando a los niños, todo esto de manera voluntaria. Gracias. Pero se ha contado con el apoyo solidario del Magisterio Nacional. Muchas gracias también a los medios de comunicación que están participando. Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reiteró que el regreso a clases Aprende en Casa será a través de radio y televisión, con apoyo de los libros de texto gratuitos. Cabe señalar que la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2020-2021 dio comienzo con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia de COVID-19, seguido de aplausos para el personal médico. UJAT Noticias. Inaugura el gobernador del estado el ciclo escolar 2020-2021, en el que más de 551 mil alumnos iniciaron clases bajo la nueva normalidad. De manera virtual, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, inauguró el ciclo escolar 2020-2021 con un exhorto a los más de 551 mil alumnos de nivel básico y medio superior a aprovechar el curso mediante el uso de herramientas tecnológicas y la televisión. Luego de hacer un reconocimiento a maestras y maestros que asesorarán a los estudiantes en esta etapa, el mandatario estatal destacó que en el marco de la pandemia por el COVID-19, se tomó la decisión estratégica de que millones de alumnos en el país iniciaran a distancia el nuevo ciclo escolar. Es algo atípico, pero era necesario hacerlo de manera virtual, porque de esa manera velamos por la seguridad y la salud de nuestros niños y maestros, aseguró el gobernador, señalando que con este nuevo reto en materia educativa, el objetivo es que todos contribuyamos con un comportamiento social adecuado, por lo que pidió a los tabasqueños fortalecer las medidas higiénicas y mantener el arraigo domiciliario para evitarse incremento en los casos por el SARS-CoV-2 en la entidad. Por su parte, la secretaria de Educación Negla, Cornelio Landero, subrayó que las actividades escolares serán impartidas a como en el resto de las entidades federativas de forma virtual mediante el programa Aprende en Casa 2, que está apegado a los planes y programas de estudio. La Secretaría de Salud da a conocer que este día se tiene un conteo de 141 nuevos casos de contagio de coronavirus, con lo cual Tabasco alcanza un acumulado de 27,196 casos de contagio. Afortunadamente, se han recuperado 23,509 pacientes. Hay al momento 915 pacientes activos. Además, son 314 los pacientes hospitalizados por algún padecimiento respiratorio. En el renglón de las defunciones, son 19 personas las que perdieron la vida en las recientes 24 horas, con lo que Tabasco alcanza un acumulado de 2,482 personas fallecidas por coronavirus. Le reiteramos, sea parte de la solución. Quédese en casa. El gobernador Adán Augusto López Hernández acompañó al director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, en un recorrido de supervisión del nuevo hospital general, Dr. Daniel Gurría Urgel, ubicado en la ranchería Coronel Traconis, primera sección del municipio de Centro. Acompañado por el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, y la secretaria de Salud, Silvia Roldán Fernández, el mandatario recorrió los tres niveles, la planta baja y el helipuerto del nosocomio, que contará con 90 camas de hospitalización. La vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca inició los trabajos de producción en nuestro país, así lo da a conocer la empresa. Las empresas AstraZeneca y Leomon dieron a conocer que sostuvieron una reunión en las oficinas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios para iniciar el proceso de planeación de la producción de la vacuna contra el COVID-19. Los equipos de ambas empresas presentaron en términos generales lo que será el proceso que se llevará a cabo, así como la participación de cada uno de los actores involucrados en la producción y comercialización de la vacuna, incluyendo a la empresa M.A. Apciance, ubicada en Argentina, que próximamente será visitada por la Autoridad Sanitaria Mexicana. Se precisó que a través de un comunicado, en el documento también se detalla que en la reunión participaron el titular de la COPEPRIS, José Alonso Novelo, la presidenta de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca, Silvia Varela, y por Leomon, su director general de laboratorios, Alfredo Rimont. En la fase inicial se producirán de 150 a 250 millones de dosis en una planta del grupo INSUT en Argentina, mientras que el envasado y la exportación se realizará desde la planta de Leomon, ubicada en Ocoyoacat, Estado de México. También se espera que la FDA de Estados Unidos, entre octubre y noviembre de este año, apruebe la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca para que después sea avalada por COPEPRIS y que la aplicación a la población inicie en el primer trimestre del 2021. UHA Noticias. Se realizó por parte de INC Mujeres el conversatorio en línea a la educación como camino para las niñas y adolescentes, hoy, proyectos del futuro en la era COVID. En el marco del ciclo en línea, nueva normalidad, más solidaria, justa, feminista, local, igualitaria, el Instituto Nacional de las Mujeres realizó el quinto diálogo en el que hablaron sobre la educación como camino para las niñas y adolescentes, hoy, proyectos futuros en la era COVID-19. El principal desafío para las mujeres es salir a trabajar y los niños en casa, externo Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. En primer lugar, está el reto que implica para las familias que las escuelas sigan cerradas. Para las mujeres existe una preocupación real sobre cómo regresar a su trabajo si los hijos e hijas están en casa. Es una realidad que educar a las niñas y niños en casa exige que alguien les cuide y acompañe en sus actividades escolares diarias. Retomar la pandemia para cambiar los valores presentes en la educación es un tema pendiente, comentó Mariguín de la NEI, asesora regional en educación para la salud y el bienestar Orial Unesco Santiago. Basándonos en esta idea de una nueva normalidad e ir construyendo la próxima normalidad, haciendo de la misma pandemia una fuente de información, de educación, de inspiración, de beligerancia para una educación en equidad de género y derechos humanos. Y hasta me puse a pensar en qué sería el contenido de ciertas materias, ¿no? En historia, ¿cómo nos puede o cómo nos podría llevar COVID a un pasado o mantenernos en un presente en el cual los roles de género son violentamente estrictas, con las mujeres llevando una carga de trabajo, de cuidado, hasta las más exitosas profesionalmente sufriendo desigualdades? Las especialistas recomendaron equilibrar las tareas del hogar entre todos los integrantes de la familia, establecer normas igualitarias y reconocer los logros de cada integrante de la familia. Para UJAT Noticias, Fanny López. Cierran a un carril la circulación en zonas de las avenidas Universidad Ruiz Cortines y Pajes Llergo, informa la Policía Estatal de Caminos. Hoy, lunes 24 de agosto, se inició la construcción de la segunda etapa del nuevo distribuidor vial de Ruiz Cortines, Avenida Universidad, por lo que la Policía Estatal de Caminos informó que se redujo a un solo carril en ambos sentidos en la Avenida Universidad a la altura de la tienda Sam's Club. De igual forma, se redujo a un carril la Avenida José Pajes Llergo en dirección hacia la Avenida Méndez, mientras que en la dirección hacia Boulevard Adolfo Ruiz Cortines quedó cerrada la circulación, esto para estacionar la maquinaria que servirá para las labores de construcción de esta nueva etapa. Luego de solicitar a la ciudadanía extremar precauciones y tomar vías alternas, sobre todo en las horas pico, la Policía Estatal de Caminos dio a conocer que se abrirán los carriles centrales de Boulevard Adolfo Ruiz Cortines con dirección de Macuspana hacia Cárdenas. UJAT Noticias. Vamos a un corte promocional, regresamos con más información aquí en UJAT Noticias. Porque los jóvenes inciden en la cultura y porque los universitarios son cultura fresca y creativa. Para mí, la cultura significa identidad y espiritualidad de una sociedad. Significa todo aquello que nos hace parte de una comunidad, es decir, nuestros hábitos, costumbres y tradiciones. Sigue a partir del 14 de agosto el programa Jóvenes, la cara de la cultura. Todos los viernes a las 18 horas. Conecta con los likes en Cultura UJAT. Por Instagram encontrarás charlas con mirada juvenil. Las artes importan porque nos brindan armonía y libertad a nuestra comunidad. Te espero en el programa Jóvenes, las caras de la cultura. Una oportunidad que simboliza escuchar, interactuar y aprender. Jóvenes, la cara de la cultura. Los universitarios aportando arte, belleza y cultura. UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. La Secretaría de Servicios Administrativos, a través de la Coordinación General de Servicios Médicos, informan. Con motivo de la reanudación de labores administrativas escalonadas presenciales, a partir de esta fecha en esta casa de estudios, se informa que, siguiendo los lineamientos de las autoridades sanitarias, no serán requeridos aquellos trabajadores que presenten factores de riesgos como diabetes, obesidad, lupus eritematoso, tuberculosis, embarazadas, hipertensión arterial, artritis, asma, enfisema pulmonar, VIH-Sida, personas mayores de 60 años. Se recuerda, si tienes una enfermedad respiratoria actual sospechosa a COVID-19, deberás notificar a tu jefe inmediato con prontitud, para que se ponga en contacto con la Coordinación General de Servicios Médicos, y ésta determine si estás o no apto para trabajar por las condiciones de salud que presentes actualmente. Sé parte de la solución, quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe. Gracias por continuar con nosotros en UJAN Noticias. Vamos ahora a conocer las condiciones climáticas del día con nuestra compañera Bárbara Escalante. Muchas gracias, Marbella. Le platico que el día viernes estábamos hablando acerca de la depresión tropical 14, que fue la que impactó este fin de semana con la onda tropical 30. Esta todavía dejará ligeras precipitaciones en la subregión de la Chontalpa. También esta semana la hemos iniciado con muchas inestabilidades en el país. Esto porque estamos en temporada de lluvias y de huracanes. Tanto en el Pacífico, la altura de Oaxaca y Guerrero, hay un posible ciclón tropical, generando lluvias torrenciales, como también en la tormenta tropical Laura, que si bien impactó ya en Haití y Cuba, el día de mañana, sí, está en el Caribe, también se encuentra a 600 kilómetros de Quintana Roo, provocando de igual manera lluvias torrenciales y su recorrido será hacia los Estados Unidos. También se avecina otra onda tropical en la península de Yucatán. Esta sería la número 31. Pero por lo pronto vamos a revisar las temperaturas en nuestro estado. Comenzamos con la Chontalpa, en donde se esperan mínimas de 23, máximas de 31 con tormentas eléctricas como las de ayer y lluvias dispersas. En la subregión del centro habrá bruma en las próximas horas y ese ambiente de bochorno y las lluvias pues se esperan hasta la madrugada o el día de mañana. Tendrán mínimas de 23, máxima de 33. Por otro lado, en la sierra, el día de hoy y las próximas horas, se esperan lluvias hasta mañana también y continuarán con mínimas de 23 y máximas de 32. En la subregión de los pantanos tendrán mínima de 25, máxima de 31, sin lluvias por lo pronto, pero sí mucha humedad. Por último, en ríos, las lluvias serán hasta la madrugada con lluvia, con mínima de 23 y máxima de 32. Eso es todo, nos vemos el día de mañana con más información. Marbella, que tengas una excelente noche. Gracias, Bárbara. Y continuamos con más información. Por COVID-19, caerá 39% la construcción de viviendas. Esto lo considera el presidente del Consejo del Banco Inmobiliario. Este año, la producción del sector inmobiliario será de 140.000 viviendas, una baja del 39.2% en comparación con las 230.000 unidades construidas en 2019, consideró Víctor Manuel Requejo presidente del Consejo del Banco Inmobiliario Mexicano. Sin embargo, a pesar de este panorama provocado por la pandemia del COVID-19, el banquero con más de 58 años de trayectoria en el financiamiento hipotecario aseguró que el sistema financiero inmobiliario no perderá estabilidad, seguirá estable, fuerte y con recursos para emprender el crecimiento desde el primer semestre del 2021, buscando recuperarse de las posibles pérdidas de este ejercicio 2020. Quizás algunas instituciones resulten más afectadas que otras y habrá quien tenga menos fortaleza para soportar el aumento de la cartera vencida, el deterioro de otros activos y la disminución de los ingresos a consecuencia de la baja actividad económica. Pero el sistema como tal seguirá estable, afirmó. Señaló que la crisis actual es distinta a las anteriores, pero los apoyos que el sector de la construcción de la vivienda necesita son pocos, y siempre lo han sido, permisos oportunos para construir que los registros públicos y las oficinas que reciben los permisos de construcción estén funcionando. Estimó que una de las mayores esperanzas para la sostenibilidad y recuperación del sector inmobiliario financiero es la persistente demanda de casas, toda vez que existe una gran necesidad de al menos 9 millones de viviendas, que pueden significar 32 millones de personas. UJAD Noticias. Investigadores detectan en Hong Kong el primer caso de reinfección de COVID-19 en el mundo. Un hombre se infectó con el coronavirus después de recuperarse de una infección por SARS-CoV-2 en abril, en lo que científicos dijeron que era el primer caso que muestra que la reinfección puede ocurrir en unos pocos meses. La segunda infección de COVID-19 del hombre de 33 años fue detectada a través de un control del aeropuerto a su regreso a Hong Kong desde Europa este mes. Investigadores de la Universidad de Hong Kong utilizaron un análisis de secuencia genómica para demostrar que había sido infectado por dos cepas diferentes. El trabajador no desarrolló ningún síntoma de su segunda infección, lo que podría indicar que las infecciones posteriores pueden ser más leves, precisaron los investigadores. Los hallazgos también sugieren que el SARS-CoV-2 recuerda a los coronavirus que causan el resfriado común y pueden continuar circulando, incluso si los pacientes han adquirido inmunidad a través de una infección natural o mediante la vacunación, destacaron. Esta es la primera documentación del mundo de un paciente que se recuperó de COVID-19, pero que tuvo otro episodio de este padecimiento después, precisaron los investigadores en un comunicado. UJAT Noticias Y en el mismo concepto, Bill Gates lanza un presagio sobre la propagación de una nueva pandemia. Bill Gates volvió a causar polémica, pues ahora advirtió sobre la propagación de una nueva pandemia. El cofundador de Microsoft ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses. De acuerdo con el multimillonario, durante el año 2014, cuando hubo un brote de ébola en África Occidental, el sistema de salud local estaba tan colapsado con los enfermos del virus que olvidaron darle la importancia a otras enfermedades endémicas como la tuberculosis, el sida y la malaria, provocando así varias muertes por causas distintas al ébola. No hay elección entre salvar vidas de COVID o salvar vidas de malaria. Los funcionarios de salud deben afrontar urgentemente el desafío de controlar la pandemia y al mismo tiempo asegurarse de que la malaria, así como otras enfermedades, no sean desatendidas, comentó. UJAT Noticias Llevarán a cabo el Festival Cervantino de manera virtual, explica la directora del evento. El Festival Internacional Cervantino, en su edición número 48, será totalmente virtual. Contará con un presupuesto de 10 millones de pesos, ya que el monto de los 84 millones de pesos asignados desde un principio se redujo por decreto presidencial al 75% para reencauzar esos recursos a la atención de la pandemia de COVID-19. Al transformarse en un festival virtual, no se requerirán tantos recursos, explicó Mariana Aymerich, directora del encuentro a efectuarse del 14 al 18 de octubre, el cual cuenta con el aval de los artistas y las condiciones para hacerlo. Al imitarse el Cervantino a cinco días, los países participantes también se redujeron de 35 a 12 naciones. El programa de la llamada Fiesta del Espíritu, con el hashtag Ay Cervantino, contará con la participación de 481 artistas nacionales y 89 extranjeros. Ofrecerá 53 actividades escénicas, académicas y de artes visuales, dentro de las cuales destacan 11 estrenos. Entre los artistas y compañías internacionales figura Sara Correia, Tom Pack, Katri Finch, Secua Keita, Ocho Voces, Estilo Antico, De Guesualdo Six, Chanticleer, Seth Gleer y La Fura del Baos. UJAT Noticias. Vamos ahora con la información del ámbito universitario. Atención, profesores, les presentamos las próximas fechas de capacitación en la plataforma Microsoft Teams. Educación continua para conocer el uso de las nuevas herramientas tecnológicas implementadas en la plataforma virtual Microsoft Teams es lo que ofrece la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a los docentes. Este 24 de agosto correspondió el curso Teams Evaluaciones y Tareas, donde los docentes aprendieron el objetivo, diseño y configuración de la evaluación, asignación de una tarea de tipo cuestionario en Teams y revisión, publicación y gestión de resultados. Para este 25 de agosto corresponde el tema Teams, Forms y Canales para crear cuestionarios, encuestas y otro tipo de formularios en línea, utilizando recursos digitales multimedia que favorecen la colaboración, la retroalimentación, el pensamiento crítico y el descubrimiento de nuevas ideas. Este curso se impartirá a las 10 de la mañana y 4 de la tarde a través de link acá.ms-25ago-teamscanales10. Para el 31 de agosto se impartirá el curso Apps de Teams. Para estar relajados en tiempos de pandemia, los estudiantes disfrutaron de otra charla del programa Un Espacio Contigo con la psicóloga Eugenia McDonnell Ascencio. Ante la necesidad de contar con un espacio de apoyo emocional para los estudiantes, surgió el programa Un Espacio Contigo, coordinado por los psicólogos de los consultorios psicopedagógicos de la UJAD, que en esta ocasión abordaron el tema ¿Cómo puedo relajarme estando en casa? de la mano de la psicóloga Eugenia McDonnell Ascencio. No es de otra, la comunicación asertiva también requiere responsabilidad, porque la comunicación asertiva se refiere a tener la capacidad y sentirse con el derecho y el permiso de expresar lo que sentimos. McDonnell Ascencio recomendó contar con un momento de meditación a solas de acuerdo a las posibilidades, además de usar la técnica del batching para no sentir que la carga de las tareas del hogar es exhaustiva. El batching es ir acomodando tus actividades en la semana para que no todos los días tengas que lavar ropa, hacer limpieza, acomodar y hacer como todo eso todos los días. No, reduce los deberes, digamos que siempre hay en casa, siempre hay, ahora lo ves más que nunca, reduce el tiempo que le dedicas, lo más posible a la huerta. Cabe destacar que la psicóloga Isai Herrera, quien fungió como moderadora, invitó a la siguiente sesión Un Espacio Contigo el próximo viernes a las 12 del día, e invitó a conmemorar este martes 25 de agosto el Día Naranja, con la charla Ciclo de la Violencia y Relación con los Mitos del Amor Romántico. Para UJAT Noticias, Fanny López. Omitir abrazos crea conflicto emocional para algunas personas, así lo afirma un especialista de la UNAM. Ante una amenaza, una reacción natural de protegernos y reconfortarnos con abrazos y apapachos, pero por la pandemia se ha recomendado el distanciamiento físico y eso representa un problema emocional para algunas personas, afirmó Jesús Ramírez Bermúdez, doctor de ciencias médicas por la UNAM. Los abrazos como protección corporal forman parte de los aprendizajes más tempranos durante la crianza es una herramienta intuitiva inicial porque somos seres sociales, por ello en este proceso que vivimos algunas personas a veces se sienten tristes y con desesperanza. Una actividad que les puede ayudar a superar esas emociones es ver su programa favorito o leer un libro, cada quien tiene su propio remedio natural, pero si aún así no se puede autocontrolar, sería adecuado ir con un especialista, recomendó. Aunque las medidas tomadas ante la emergencia sanitaria son necesarias dentro de la cultura del cuidado a la salud, se deben replantear algunas prioridades para equilibrar el bienestar físico y emocional, dijo en el diálogo. Hablemos de emociones durante la pandemia, organizado por Universo Museo de las Ciencias, como parte de las actividades del verano a distancia. Las emociones forman parte de nuestro repertorio, reaccionamos ante situaciones de nuestro propio cuerpo o del entorno. Tienen una razón de ser desde el punto de vista evolutivo, con excepción de la crueldad, la única considerada mala o patógena subrayó Ramírez Bermúdez. Debido a ello, es indispensable una educación sentimental centrada en aprender a simbolizar o nombrar las emociones, de tal manera que cualquier ser humano no las guarde, pero sí sepa controlarlas. UHAD Noticias. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina. Acuerda en un código de alerta. Prepara una mochila de emergencia. Llama al 911. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa. Gobierno de México. Nueva programación en Radio UJAD. Sintoniza el 107.3 de tu frecuencia modulada y por internet en www.radio.had.mx Somos la voz universitaria de la radio. Se parte de la frecuencia universitaria. Somos tu voz. Somos. Radio UJAD. Se parte de la solución. Quédate en casa. Estudia en la duda. Acción en la fe. Continuamos con más información. En la embajada estadounidense reanuda la reanudación de visas sin entrevista. Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, informó que ya se reanudó de manera limitada la renovación de visa americana. A partir de este mes de agosto, pueden hacer el trámite a aquellas personas para una exención de entrevista. Estos son los solicitantes que califican. 1. Si tu visa es vigente o expiró en los últimos 12 meses, se especifica que no debes haber sido arrestado o condenado por un delito. Además de que nunca hayas sido deportado de Estados Unidos, te hayan negado una visa o hayas tenido problemas con aduanas o patrulla fronteriza del país vecino. Para calificar en la exención de entrevista, tienes que solicitar el mismo tipo de visa que ya te habían otorgado. 2. Quienes tengan 6 años o menos. Ambos padres deben ser mexicanos y al menos uno necesita una visa vigente o estar renovando al mismo tiempo. El niño también debe ser mexicano o tener un pasaporte mexicano. 3. Quienes tengan 80 años o más. Debe carecer de los antecedentes que especificaron en el punto uno. UJAT Noticias. Vamos a escuchar la siguiente reflexión con el maestro Cristian Serino en la opinión docente. Ha comenzado el ciclo escolar 2020-2021 en México. Más allá de las cifras y las estadísticas, es importante señalar que este inicio es inédito. Es la primera ocasión que el comienzo no es presencial, sino a distancia. En todo México, los niños, adolescentes y jóvenes despertaron para mirar y escuchar los primeros contenidos educativos frente a un televisor, un teléfono o una computadora. Sin polemizar en la calidad de estos contenidos, o si han sido los pertinentes, reitero mi señalamiento sobre el escenario inédito en que se dio el nuevo ciclo escolar. Algunos estudiantes ya conocían la modalidad presencial. Los niños que iniciaron el primer grado de preescolar vivieron su primera experiencia desde casa, sin el contacto físico con sus compañeros de aula y sin la cercanía de un maestro o maestra. También sin recreo, sin gritos o llantos de aquellos menores que se resisten a dejar sus casas o a mamá. A diferencia de otros años en que la educación a distancia era opcional o necesaria para grupos reducidos de preparatoria y universidad, esta vez toda la carreta del sistema educativo estuvo y estará jalada mientras continúa la pandemia por los aparatos tecnológicos y la internet. Los padres, quienes estuvieron buceando en los últimos años en las plataformas para ver películas y series, en la víspera de este ciclo escolar, se vieron obligados a buscar los canales públicos y digitales para garantizarle el contenido a sus hijos. Es un hecho. De un momento a otro nos volcamos a la televisión y revaloramos su importancia. Pero por otra parte, tuvimos que aprender sobre la barra programática que creíamos obsoleta en el siglo XXI. Ningún inicio es perfecto y sobre la marcha deberán hacerse los ajustes sobre los contenidos y sobre la desinformación que ha habido en el caso de algunos canales de televisión no encontrado por los padres en el primer día de estas clases virtuales. No debemos de olvidar que un grueso de la población dejó de usar los canales públicos y abiertos porque ya llevaba algunos años usando la televisión cerrada a través de las empresas de cable y satelitales. A este esfuerzo se suma el de los maestros por ceder sus recursos materiales, como la internet y sus dispositivos para el envío de tareas, la recepción de estas, las videollamadas para hacer videoconferencias con padres y alumnos. Se suma además el esfuerzo de los padres para la adquisición de teléfonos y equipos de cómputos, la contratación de internet o el hecho de dedicarle el tiempo a sus hijos para aprender qué está pasando con esta transición que fue necesaria a raíz de la pandemia. Desde luego en este mar de cambios están los grupos de familias que tendrán dificultades para acceder a los contenidos por televisión, si solo hay una tele en casa y los hijos son dos o tres, o el acceso a la red por las condiciones adversas de crisis que se está padeciendo en el país. Les reitero, soy un defensor de la escuela presencial, pero en estas condiciones debemos adecuarnos a los cambios necesarios para continuar la enseñanza y el aprendizaje. Gracias maestro Cristian Serino. Continuando con más, vamos con nuestro compañero Adrián de Dios, quien nos trae información relevante en nuestra sección Ciencia y Tecnología UJAT. Hola Marbella, saludamos con mucho afecto al público que está con nosotros para conocer lo último en las noticias científicas en el mundo. Pero primero, echemos un vistazo a las efemérides científicas de hoy. Efemérides científicas. El 24 de agosto de 1832, muere Nicholas Leonard Sadi Carnot, reconocido como el padre de la termodinámica. En su obra Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia, expuso las ideas que darían forma al segundo principio de la termodinámica, en la que introduce el concepto de transformaciones cíclicas y aplica a ellas el concepto de reversibilidad, enunciando lo que hoy conocemos con el nombre de Ciclo de Carnot. La búsqueda de vestigios, lugares y piezas con las que se construya la historia del planeta y se puedan plantear acontecimientos más concretos de cómo fue la vida en el pasado lleva a los investigadores a realizar expediciones en un desierto de Chile. Investigadores de la Universidad de Chile y del Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Acatama encontraron restos de reptiles marinos de Plesiosaurios yurásicos y se determinó que pertenecían a los géneros Muraenosaurus y Vinialesaurus. Los resultados publicados en la revista Paleontología de Vertebrados indican que los restos encontrados corresponden al Osfordiano, edad geológica del periodo yurásico de más de 160 millones de años atrás. Rodrigo Otero, investigador de la expedición, explicó que algunos de estos Plesiosaurios vivieron en Goguana y otros en el océano y que existe una gran cantidad de fósiles por descubrir. Asimismo, destacó que estos hallazgos se suban a los registros de Europa y del Caribe, reforzando la idea de que el corredor del Caribe fue un funcional durante el Jurásico Medio y Superior, permitiendo el flujo de animales oceánicos desde el mar de Tetis, ahora Atlántico Norte, hacia el antiguo Océano Pacífico. Una de las preocupaciones más importantes de la ciencia hoy en día es la gran producción de bióxido de carbono que emitimos a cada minuto. Esto da pie a que investigadores comparen las cantidades actuales de CO2 con las de varios de cientos de años atrás. Un estudio analizó la composición atmosférica de la Tierra, entre 330.000 y 450.000 años en núcleos de hielo de Berna. Demostraron que la concentración de bióxido de carbono en la atmósfera durante los últimos 800.000 años fue mucho más baja que en la actualidad. Christophe Nervas-Ales, autor principal del estudio, menciona que si el CO2 de la atmósfera aumenta con mayor rapidez, se producirían cambios paralelos en la circulación del Océano Atlántico. Thomas Stoker, coautor del estudio, señala que el mayor salto centenario de CO2 en el pasado fue de cerca de 15 partes por millón, casi equivalente al aumento causado por la humanidad en los últimos seis años, lo que nos presiona más para cuidar del clima de la Tierra. Y en la publicación científica de hoy, les platicaremos sobre un libro que hace referencia al conocimiento herbolario y tradicional de nuestros antepasados tabasqueños y que hoy nos permiten una alternativa fundamental en el cuidado de nuestra salud. ¡Vamos a verla! Publicaciones científicas Conocimiento tradicional de las plantas medicinales de la ruta Villi-Yocotán de Nacajuca, Tabasco, México es un libro en el que se hace referencia a la importancia de la botánica para los seres humanos, ya que ofrece un acercamiento metódico y multidisciplinario al entorno. La cosmovisión y el conocimiento de las plantas medicinales por los grupos yocotanes juegan un papel importante en la salud de las comunidades de la Villi-Yocotán de Nacajuca, Tabasco. En esta publicación también se documentan los métodos de formación de los médicos tradicionales y la relación de confianza que se desarrolla entre ellos y sus comunidades. Es así que las herramientas de las disciplinas biológicas y sociales se combinan para ofrecer un registro detallado de especies y saberes tradicionales en peligro de desaparecer. Los autores de este libro son Miguel Alberto Magaña Alejandro, doctor en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales por la UGAT, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Lilia María Gama Campello, doctora en Ciencias de la Universidad de California y actualmente es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas de la UGAT y Ramón María Caméndez, investigador titular en el Colegio de la Frontera Sur Unidad San Cristóbal de las Casas en Chiapas y miembro del Consejo Técnico Académico de la Red Temática del Patrimonio Biocultural auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y aprovechamos este momento para invitarlos al Café Científico PG Lagarto, una alternativa en la seguridad alimentaria de Tabasco, evento que es organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y que se llevará a cabo este martes 25 de agosto a las 6 de la tarde por Facebook Live en la página del CECITED, contando con la participación del doctor Carlos Alfonso Álvarez González, profesor e investigador de la Dacville. Que tengan un buen inicio de semana allá en Casita. Van de vuelta a los micrófonos, Maravilla. Gracias, Adrián. Y los riesgos y vulnerabilidades causados por la pandemia de COVID-19 reestructuran al mundo, por lo que la política pública debe adecuarse a los nuevos marcos conceptuales y teóricos de la sociedad, afirmó Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Al impartir la Conferencia Magistral Riesgos y Vulnerabilidad en el Siglo XXI, dentro del ciclo de conferencias La Ciudad y la Pandemia a Temas Urbanos, Fuentes Alcalá añadió que cada año nacen en México 2.2 millones de personas y mueren alrededor de 700 mil. En este evento, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, enfatizó que otros riesgos que se han vivido en las dos últimas décadas son la desigualdad, la discriminación y la pobreza que forman parte de un mercado en el que cada vez más se concentran las riquezas, marcando con mayor intensidad la diferencia entre los distintos sectores. A la transformación del siglo XXI se debe también incorporar la pérdida de la biodiversidad y contar con una nueva visión de desarrollo sostenible, pues uno de los escenarios para el 2050 es que el nivel del mar aumente y más de 55 millones de construcciones se vean afectadas por la desaparición de costas, obligando a las poblaciones a moverse hacia zonas más altas. También les recordamos nuestras redes sociales y les invitamos a que interactúen con nosotros a través de Facebook TV UJAS. Vamos a un corte promocional, regresamos con más información. Atención Comunidad UJAD, la Coordinación General de Servicios Médicos de la UJAD Atenta a la salud de la población universitaria, derecho habiente y en general, orienta con las siguientes recomendaciones para enfrentar responsablemente la pandemia del COVID-19. Quédate en casa el mayor tiempo posible y mantén el distanciamiento social. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza gel con base de alcohol al 70%. Recuerda, corren mayor riesgo de complicaciones las personas portadoras de enfermedades crónico-degenerativas, de enfermedades respiratorias, de enfermedades autoinmunes y de VIH, así como mujeres embarazadas, personas adultas mayores de 60 años y niños menores de 5 años. Si te encuentras bajo tratamiento por alguna enfermedad de base, toma tus medicamentos de control puntualmente. Mantén una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, cereales completos y origen animal. Evita el consumo de bebidas gaseosas y endulcoradas, así como productos industriales. Realiza algunas actividades físicas utilizando los videos Actívate en Casa, realizado por profesores de la Coordinación de Fomento al Deporte de la UJAD, los cuales pueden encontrar en la página Facebook UJAD. Evita caer en estados de ansiedad. Practica ejercicios de meditación. Recuerda que de la conducta de cada uno, depende el destino de todos. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda. Acción en la fe. Medidas de prevención ante el coronavirus. Lávese las manos a fondo y con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Evitar el contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe. Síntomas, fiebre, tos y estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar. Si presenta alguno de los síntomas, busque rápidamente asesoramiento médico. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Continuamos con más información. Ya está con nosotros el maestro Hugo Angulo, quien nos tiene información cultural. Incluso las mejores semanas comienzan con cultura. Y lo que más amo de los lunes es que se termina con cultura. Vamos con nuestra efeméride. Nace en Villahermosa, Tabasco, el maestro, escritor e historiador Ramón Mendoza Herrera, profesor de enseñanza primaria y superior en el Instituto Juárez de 1938. Su obra impresa comprende más de 20 títulos, entre los que se encuentran elementos de la geografía del estado de Tabasco, Tabasco, resumen monográfico, y primer grupo de biografías tabasqueñas para escolares, entre otras obras. La cultura en nuestra casa de estudios. Hasta la mañana de hoy, se han registrado 1,153 participantes a los talleres del Centro de Desarrollo de las Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Una cifra nunca antes alcanzada en la primera semana de este trámite. Se estima que de seguir esta tendencia, se alcanzará una participación sin precedentes, pues las inscripciones cierran hasta el 18 de septiembre. El ciclo de agosto de 2020 a enero de 2021 se impartirá mediante Microsoft Teams, siguiendo con la estructura ya consolidada de trayectorias con duración de seis semestres que forma a buenos ejecutantes en los diferentes talleres. Por otro lado, en el marco de las actividades de Fotoseptiembre Universitario 2020, la UJAT, en colaboración con el equipo de Obtura Tabasco y Kodak de México, convocan a los fotógrafos profesionales, aficionados, comunidad universitaria y público en general a participar en el reto fotográfico denominado Luces de la Pandemia. Para mayores informes, pueden escribir al mail culturaujat.gmail.com. Acerca de nuestro estado, con el fin de contribuir a la profesionalización de creadores, artistas, docentes y agentes culturales, la Secretaría de Cultura de Tabasco y el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico PECDA convocan a participar en el Seminario en Artes Escénicas, la Escena Transformada. Envía tu solicitud antes de las 14 horas del 14 de septiembre al correo capacitacionpecdataf.gmail.com. En el Concierto Nacional, el Centro Nacional de las Artes, a través del Laboratorio de Sistemas Interactivos y Publicaciones Digitales, te invitan a que disfrutes de la charla con la ilustradora Esmeralda Ríos en el marco del foro en línea de lo analógico a lo digital. Esta charla estará disponible a partir del 25 de agosto a través de su canal de YouTube Cenartmx. Recuerda que puedes ver todo el material multimedia del Cenart a través de sus redes sociales. Ayer domingo 23 de agosto se presentó la obra de teatro virtual Leonardo y la Máquina de Volar, donde actuó, adivinen quién, el primer actor, Ignacio López Tarso. Se estima que por cada persona que compró boleto había tres más, es decir, la audiencia aproximada fue de 4.000 espectadores. Sin duda, una gran apuesta para una nueva realidad de presenciar y disfrutar del teatro. Ignacio López Tarso, a sus 95 años, sigue haciendo historia. Usted que nos mira, siga los contenidos culturales de la cuenta Cultura UJAT en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Soy Hugo Angulo Fuentes. Gracias, Marbella. Regresamos contigo. Gracias, maestro Hugo Angulo. Pasamos al tema de los deportes con Juliana Colorado. Gracias, Marbella. Es un placer saludarles y traer para ustedes lo acontecido en los deportes. En este inicio de semana deseamos sigas informado de nuestros atletas y nuestros talleres. Es por eso que te presentamos lo siguiente. Veamos. Los efectos de la pandemia, derivados del COVID-19, siguen generando cambio en los atletas. Es por ello que Marcela Angelina Bautista González, de la División Académica de Ciencias Agropecuarias y practicante de gimnasio, nos hace un recuento de su experiencia. Al empezar la pandemia se cerraron los centros deportivos, parques, entonces se dejó de entrenar, lo cual creo que también para todos nosotros deportistas fue algo muy difícil, pues estamos acostumbrados a un ritmo de vida distinto, a mantenernos activos y por la pandemia, por la cuarentena, tuvimos que quedarnos en casa. La verdad que fue algo bastante complicado. Hacer deporte nos permite desarrollarnos en el aspecto físico y mental, los cuales fueron sensibilizados por el confinamiento y Angelina Bautista apuntó. Igual me hace sentir mal que no puedo seguir llevando las mismas rutinas, puesto que estoy en casa, se pierde cierta condición física también al dejar de practicar ciertos ejercicios, ciertas actividades y pues eso es algo que en lo personal me afecta mucho. Al trasladar ahora todas las rutinas y ejercicios en casa, bajo la supervisión de su entrenador de manera virtual mediante plataformas digitales, busca lo necesario para sustituir la ausencia de material. Bueno, pues yo creo que cualquier cosa que genere cierto peso al momento de hacer ejercicio es bueno. Yo al inicio lo que usaba era el costal de alimento con el que comen mis perritos, lo cargaba y con eso hacía sentadillas, me lo ponía en el abdomen para hacer abdominales, buscaba cosas que hicieran que yo generara más fuerza al momento de hacer los ejercicios. Aprovechó este espacio para hacer una recomendación. Pues que se sigan manteniendo activos, puesto que el ejercicio también ayuda a relajarnos. Ahora con la pandemia hay cierta tensión, igual cierta tristeza, nostalgia por las cosas que se hacían antes y ahora ya no, porque fue un cambio muy brusco. Así como nuestra amiga Angelina Bautista, todos podemos ajustarnos a la nueva normalidad y siguiendo las recomendaciones pronto regresaremos a nuestros espacios deportivos. Mientras, aprovechar los beneficios de las plataformas digitales que la OJAT tiene para ti. Los estatutos y reglas deportivas son una gran responsabilidad de los colegiados y personas que en estos tiempos también se han visto afectadas. La impartición de justicia en los deportes recae en los jueces y en esta ocasión el profesor Arturo Vázquez Pérez, delegado estatal del arbitraje y miembro del Colegio de Árbitros Libres e Independientes de Tabasco, nos habla de la situación tan difícil para el gremio. Pero hay árbitros que por lo regular y lo general viven exclusivamente del arbitraje. Un alto porcentaje, no hablemos del 1 al 100, pero del 1 al 10, 8 personas, 8 árbitros, viven enteramente, completamente en cuerpo y alma del arbitraje. Y pues sí, sí hay que reconocer lo que lamentablemente están pasando en una situación muy difícil y muy complicada. El perfil de un silbante debe ser tomado con seriedad. Para el profesor Arturo Vázquez, el árbitro es completamente un profesional y no hay quejas ni objeciones para desempeñar su trabajo. Un árbitro no tiene en el terreno de juego, no puede tener ni gripa, ni tos, ni nada por el estilo, porque le duele el cuerpo, que tenga alguna enfermedad los fines de semana, porque van a ser sacrificados tanto por el presidente de liga como por los delegados, porque no van a aceptar una irresponsabilidad o una ausencia en el terreno de juego por ninguna justificación que se les dé. Aunque a veces son válidas las justificaciones en la ausencia, pero ellos no lo aceptan así. El colegiado, quien se ha desempeñado gran parte de su vida como árbitro y además estar presente en las principales ligas del Estado, desea regresemos pronto a nuestras actividades con la nueva normalidad. Ojalá esto termine muy pronto, para que todos vuelvan a la actividad normal, llámense árbitros y llámense cualquier tipo de profesión. Igual a los estudiantes de la comunidad universitaria les dieron un abrazo, un afecto, un saludo, un saludo muy especial. Muchas gracias al profesor Arturo Vázquez, quien ha visto pasar muchas generaciones de niños y jóvenes en ligas de formación en el Estado, sabiendo que el deporte a nivel general espera los tiempos para un regreso seguro y como sociedad debemos aportar lo que nos corresponde. Cierre de la jornada 6, Liga MX. A falta de un juego, las posiciones en Guardianes 2020 marchan de la siguiente forma, donde el Cruz Azul es superlíder con 3 unidades tras vencer 3 goles a 1 al cuadro de San Luis, seguidos por el Toluca con 12 puntos, León en tercero con 11 unidades, bajando más se encuentra el América y Pumas con 10 unidades respectivamente. Los cuadros del Norte, Monterrey y Tigres se mantienen en media tabla. Necaxa, Querétaro y Puebla en octavo, décimo y noveno respectivamente en busca de no perder posiciones. Otro resultado importante fue el de Atlas, quien finalmente logró dejar el último lugar de la clasificación tras obtener su primer triunfo. Los tapatíos lograron escalar un par de puestos a reserva del juego que sostiene Pachuca y Mazatlán para saber quién pasará una semana en el fondo de la tabla. Se pone muy interesante la Liga MX, aquí tendremos toda la información semana a semana. Emocionante final en Europa. Bien dice el dicho, para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Y es que el francés Kingsley Coman, quien fue uno de los cambios de la alineación del Bayern Múnich, condenó al conjunto parisino tras anotar el gol con el que el conjunto bávaro consiguió su sexto título de la Champions League sobre el Paris Saint-Germain, un gol contra cero. El Bayern Múnich, campeón de la Champions League. La primera parte terminó con dos jugadas peligrosas por bando. La primera, un penal en movimiento para Mbappé, que el francés definió de manera tibia. Por su parte, el Bayern Múnich terminó los primeros 45 minutos reclamando un penal sobre el mismo Kingsley Coman que el silbante dejó correr. La acción del gol sucedió al minuto 59, cuando Naby envió un centro en diagonal que fue rechazado por la saga rival. Este le cayó a Joshua Kimmich, quien envió un servicio a segundo poste para que Kingsley Coman cerrara la pinza con autoridad. Sexta orejona para el cuadro alemán, sin duda, el mejor fútbol del mundo. Recuerden, estamos en proceso de inscripciones a los talleres deportivos. No pierdas esta oportunidad e inscríbete. Reiteramos estar muy pendientes de nuestras publicaciones, avisos oficiales y redes sociales. Agradecemos el favor de su atención, deseando que tenga una excelente semana. Regresamos contigo, Marbella. Gracias, Juliana. Y Kim Jong-un está en coma, afirma el ex colaborador del líder norcoreano. El paradero de Kim Jong-un es algo de lo que más ha llamado la atención en los últimos meses, después que desde abril no ha aparecido en el medio público, con lo que se han dicho muchas cosas. Diversas versiones han señalado que el mandatario norcoreano estaría en estado vegetativo o incluso habría muerto. La realidad es que hasta el momento no se ha podido confirmar nada. Sin embargo, un ex colaborador del presidente norcoreano afirmó que él se encuentra en coma, por lo que su hermana Kim Jo-jung es quien ha aparecido ahora en los medios públicos. Con 33 años, Jo Jong-un es quien ahora ha sido parte de las decisiones más importantes que actualmente se vive en Corea del Norte, por lo que se ha dicho que ella es la segunda al mando. El ex colaborador de Kim Jong-un señaló que la vida del presidente norcoreano no ha terminado, pero se encuentra en estado complicado. UJAT Noticias. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. Le invitamos a que se mantenga al tanto de las redes y cuentas oficiales de esta casa de estudios. A nombre de quienes hacen posible este espacio, le agradecemos que haya estado con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!